El modelo de negocio basado en comisiones es básicamente una forma de hacer negocio en la que las empresas ganan un beneficio económico al cobrar una tarifa por el servicio que ofrecen o bien por facilitar una transacción entre personas. Este modelo puede ser especialmente ventajoso porque permite a la empresa generar ingresos en función del valor que aporta a las partes involucradas en la transacción o servicio. Sin embargo, es importante establecer tarifas justas y transparentes para garantizar la satisfacción de los clientes y el éxito a largo plazo de la empresa. ¿Quieres saber cómo funciona en profundidad? Vamos a verlo. El modelo de negocio basado en comisiones funciona de una manera simple. Una empresa actúa como intermediario o facilitador en una transacción o servicio y cobra una tarifa o porcentaje por esa intermediación. Un ejemplo de este tipo de modelo de negocio es una plataforma como una casa de apuestas en la que las personas hacen apuestas a diferentes eventos deportivos o juegos de azar. En lugar de ganar dinero vendiendo productos o servicios directamente, tu casa de apuestas gana dinero tomando una pequeña parte de cada apuesta que se hace. Sin embargo, existen muchos otros tipos de negocios que funcionan bajo este modelo basado en comisiones. En definitiva, consiste en ganar dinero al conectar a diferentes partes y facilitar transacciones o servicios. Tú obtienes ingresos mediante las comisiones y todas las partes involucradas obtienen beneficios al tener una manera más sencilla y eficiente de realizar transacciones o acceder a servicios. El modelo de negocio de afiliación y el modelo de negocio basado en comisiones están estrechamente relacionados y a menudo se utilizan juntos en muchas empresas online. Sin embargo, hay diferencias. En el modelo de la afiliación, una empresa, la empresa principal o el vendedor, permite que otras empresas o empresas o personas, los afiliados, promocionen y vendan sus productos o servicios a cambio de una comisión o una tarifa predeterminada por cada venta o acción específica generada por el afiliado. El afiliado promociona los productos o servicios utilizando su propia web, redes sociales como YouTube, Instagram, correos electrónicos u otros medios de marketing. El afiliado no tiene control sobre el precio de venta del producto o servicio y no recibe una parte de la ganancia del vendedor más allá de la comisión acordada. Nada que ver con el modelo de franquicia, obviamente. En el modelo basado en comisiones es más amplio y se aplica a cualquier negocio que genere ingresos mediante la cobranza de una tarifa o porcentaje por un servicio proporcionado o una transacción facilitada. Puede incluir modelos de negocio de afiliación, pero también se aplica a otras situaciones en las que una empresa actúa como intermediario y cobra una comisión por facilitar una transacción entre dos o más partes. Vamos a ver diferentes características de este tipo de modelo de negocio. Primero, intermediación y facilitación. La principal característica de este modelo es que la empresa actúa como intermediario y facilitador en una transacción o servicio entre dos o más partes. La empresa no es el proveedor directo del producto o servicio, pero juega un papel crucial en conectar a los compradores con los vendedores, a los clientes con los proveedores o a cualquier combinación de partes que necesiten unirse para llevar a cabo una transacción o servicio. Además, los beneficios son mediante comisiones. En lugar de obtener ingresos mediante la venta directa de productos o servicios, la empresa gana dinero cobrando una tarifa o porcentaje sobre el valor de cada transacción o servicio facilitado. La comisión es una recompensa por el servicio proporcionado y por crear el espacio o la plataforma que permite que ambas partes se encuentren y realicen la transacción. La comisión se establece de antemano y es acordada entre la empresa y las partes involucradas en la transacción o servicio. Puede ser una cantidad fija o un porcentaje del valor total de la transacción y suele estar claramente definida en los términos y condiciones de servicio. Valor añadido para todas las partes. El modelo de comisiones ofrece un valor añadido tanto a los compradores o clientes como a los vendedores o proveedores. Los compradores pueden acceder a una amplia gama de productos o servicios a través de la plataforma o servicio del intermediario, lo que les da más opciones y conveniencia. Por otro lado, los vendedores o proveedores obtienen la oportunidad de llegar a nuevos clientes y aumentar sus ventas, lo cual puede ser beneficioso para aquellos que no tienen una gran presencia en el mercado o buscan expandirse en nuevas áreas geográficas. Escalabilidad. Este modelo puede ser altamente escalable, lo que significa que la empresa puede facilitar una gran cantidad de transacciones o servicios sin tener que aumentar proporcionalmente sus recursos o costes operativos. A medida que la plataforma o servicio del intermediario gana popularidad y atrae más participantes, el volumen de transacciones puede aumentar significativamente sin requerir una expansión significativa en la estructura. Además, bajo riesgo financiero. En comparación con los modelos de negocio tradicionales que requieren inversiones muy importantes en inventario, producción o infraestructura, el modelo de comisiones implica un riesgo financiero menor para la empresa. No tiene que invertir grandes cantidades de dinero en la producción o adquirir bienes o servicios, ya que solo gana dinero facilitar las transacciones. Flexibilidad en las relaciones. Las relaciones comerciales en este modelo tienden a ser más flexibles en comparación con los modelos de negocio tradicionales que implican contratos a largo plazo. Las partes involucradas pueden utilizar el servicio del intermediario según sus necesidades y preferencias y no están necesariamente vinculadas a una relación contractual a largo plazo. Además, para tener éxito en este modelo, la empresa debe centrarse en brindar una experiencia positiva a todas las partes involucradas. La satisfacción del cliente es fundamental ya que un servicio de intermediación de calidad y una experiencia positiva para los clientes pueden fomentar la lealtad y generar referencias o recomendaciones positivas. Existen multitud de opciones a la hora de trabajar en un modelo de negocio basado en comisiones. Por ejemplo, plataformas de afiliados. Las plataformas de afiliados conectan a vendedores o empresas con afiliados, personas o sitio web que promocionan los productos o servicios del vendedor a cambio de una comisión por cada venta o opción generada. También agencias de viaje online. Las agencias de viaje online facilitan también la reserva de hoteles, vuelos, cruceros y paquetes de viajes, ganando una comisión por cada reserva realizada a través de su plataforma. Los marketplace de comercio electrónico. Hay muchos, por ejemplo, Amazon o eBay. Permiten que los vendedores vendan sus productos en la plataforma y cobran una comisión por cada venta. Luego también están de moda las plataformas de servicios profesionales. Son plataformas como Upwork o Freelancer que conectan a clientes con profesionales independientes para trabajos y proyectos, tomando una comisión por cada trabajo realizado. Luego, pues lo que comentaba al principio, las casas de apuestas, juegos de azar, ganan dinero al tomar una comisión de las apuestas realizadas por los jugadores. Redes de marketing de afiliados que actúan como intermediarios entre vendedores y afiliados, dando una plataforma donde los afiliados pueden encontrar ofertas, nuevos anunciantes y ganar comisiones por las ventas generadas. Plataformas de crowdfunding. Hay muchas, por ejemplo, Kickstarter o Indiegogo, permiten que los creadores de proyectos recauden fondos para sus ideas y proyectos, tomando también una comisión de las contribuciones realizadas por los patrocinadores o mecenas. Plataformas de inversión y trading. Ahora hay muchas también. Plataformas donde ganan dinero al cobrar comisiones por cada operación realizada por los inversores. Y los programas de referidos. Muchas empresas, muchísimas, ofrecen programas de referidos donde los clientes pueden recomendar a otros usuarios con su enlace o con un código y recibir una comisión o recompensa por cada nuevo cliente que se registre o realice una compra. Si crees que este vídeo te ha sido útil, suscríbete y activa la campana para recibir nuevos modelos de negocio explicados en Canvas, tipos de modelos de negocio y mucho más. Además, si estás buscando un modelo de negocio específico, escríbelo en los comentarios e intentaremos subirlo lo antes posible. Un abrazo y hasta la próxima.